Hola, mi nombre es Mayra Novor y bienvenidos a mi canal. Voy a subir un tag de las 20 cosas que creo que no sabías de mí. La que creo que es la número uno es que tengo 20 años. Nací el 14 de julio de 1999 en Lagos de Moreno, Jalisco, México. Ya sé que luzco como de unos 30, pero no, en realidad son 20 años. La segunda cosa es que tengo dos nombres. El segundo nombre, casi mis compañeros de la escuela todos lo saben, porque obviamente en las escuelas siempre lo dicen, y no me gusta. La cosa número tres es que siempre, siempre he tenido muchísimos problemas de inseguridad desde que era muy chica, porque siempre he sido como gordita, llenita, y siempre había tenido muchos problemas de inseguridad. La cuarta cosa es que me gusta ser muy, muy obreña y estar rodeada de las personas que yo más quiero. De mis amigos, de mi familia, y de, bueno, de todas las personas que amo. La quinta cosa que no saben de mí es que soy muy mala para tomarme fotos, soy la peor, la peor del mundo para tomar fotos también a alguien, y las fotos que subo a veces es porque digo, ah, bueno, pues salió bien, entonces la subo, pero soy pésima. No saben de mí, pero si han visto, es que soy muy mala escogiendo mis atuendos de siempre. Para ir a la escuela, este, no me siquiera me importaba comida o vestida. Para salir a la calle, a veces, con sentirme cómoda yo siento como, oh, está bien bien, aunque muchos digan, ah, no. Es que yo le tengo horror, horror a ver una puerta abierta en la noche. A veces me imagino muchas cosas porque yo soy una persona que tienen muchísimas pesadillas por la noche o que se despiertan y siguen soñando. Y soy muy mala para dormir. O sea, yo incluido. Soy mala para dormir y me dan miedo a las puertas abiertas. La primera vez que me corté mi cabello tenía 14 años y me obsesioné tanto con hacerme cambios en el cabello que me lo pintaba, me lo cortaba, lo volvía a teñir de negro, entonces estaba como muy loca con mi cabello. Todavía sigo porque no me gusta como... Es que soy pésima, pésima para andar sola por un lugar. Siempre tengo que llevarme a mis hermanas o a una, por ejemplo, pero no me gusta estar sola, no me gusta... Es que me encanta cantar. Creo que es no lo que mejor sé hacer, no sé, pero me encanta. Disfruto mucho que las personas les guste. Me gusta ver muchos comentarios de las personas que les gusta cómo canto. Y a mí también me gusta ver personas que cantan porque hay muchísimas personas allá afuera que tienen muchísimo talento y creo que es bonito. Es bonito tener un talento y que te guste mostrarlo. Y que en cada canción que cantes o que si eres compositor compongas, que sientas tú, que dejas el alma en eso. Y me gusta muchísimo. La onceava cosa sobre mí es que subo de peso muy rápido. No sé si eso les pasa a todos, pero subo de peso muy muy rápido. Y para bajarlo, pues, tardo muchísimo porque soy demasiado decidiosa para el gym. O sea, no le pongo mucho esfuerzo al gym. Creo que eso es malo porque tiene que ser dedicado a todo, nada más a una cosa y a otra. La doceava cosa es que antes yo era súper, súper baronil. Yo no usaba vestidos. Ni nada que se le pareciera. Yo era como un niño. Pero cuando cumplí como 14 años, 15. Y me empezaron a gustar como los niños o algo así. Pues sí, sí me gustó. Una amiga me metió como eso de maquillarme. Y después, como aprendí mejor, fue viendo a mi prima. Les voy a dejar aquí abajo su link de Instagram para que chequen su make-up. Está hermoso. Yo no usé la retainer porque mi perrita coqueta se lo comió. La catorceava cosa es que yo nunca, nunca había subido un video así. Porque siempre me ha dado mucha pena de qué van a decir las personas de mí. O si se van a reír. Porque mi hermana Brisa se burla mucho. Si he decidido grabar este video es porque ella no está. Si no, estuviera muerta de risa. No quedé. Y participé, el concurso era Tengo talento, mucho talento. Y no quedé. Mucho talento. Yo soy demasiado desorganizada. Demasiado. Y quiero tener como todo organizado. Mi sueño es ser muy organizada, pero no puedo. La dieciséisava. No puedo ver bien de noche. Cuando tenía trece años y estaba en la secundaria, me dijeron que necesitaba lentes. Pero yo me miro horrible con lentes. Y decidí no. Yo dije que me iba a recuperar. Número diecisiete. No se bailar. Número dieciocho. Soy una persona que se desespera mucho. Y a veces me exijo mucho. Pero después me da pereza. O sea, también soy muy perezosa. A veces me... O sea, es como cuando te tomas tu tiempo como para pensar en muchas cosas. Y te frustra mucho. Y a veces me pongo a llorar. Porque hay muchas cosas que todavía no logro. Que yo pensaba lograr a esta edad. Y aún no. Y me frustra mucho. Yo sé que hay un tiempo para todo. Y que los tiempos de Dios son perfectos. Pero a veces hay días en los que sí me da mucho trabajo. De que la vida como tú la pensabas de niño no es... La que es. Cuando tenía quince años participé en un concurso de mi pueblo. Para ser como la reina de las fiestas. Gané. Y me fui a un concurso que se llama Flor Campesina. Y... Y luego el concurso que tenía un concurso que era de parte de la prepa. Y se llama Miss Kobay o Señorita Kobay. Y quedé en segundo lugar. O sea, también perdí. Como que solamente tuve un golpecito de suerte. Y yo pensé como de que era mi mundo. Pero... No. Gente, llevo más... Dos años soltera. Aretes. Casi no me gustan. Casi no me gusta usar aretes. Soy una persona muy celosa. Muy posesiva. No... Tóxica. Bueno. Tóxica. Tóxica.